¿Qué es el Depósito de Pensiones? La ley de protección al trabajador establece que el régimen obligatorio de pensiones es donde se acumulan los aportes que se van recibiendo a lo largo de toda la vida laboral y estos recursos tienen que ser retirados al momento en que la persona se pensione. De tal manera que lo que estamos haciendo con este aporte de estos 122 mil millones de colones a la cuenta de más de 1 millón 440 mil trabajadores de todo el país, lo que viene a hacer es a fortalecer este fondo y solo podrá ser retirado al momento en que la persona se pensione. Esto demuestra realmente la capacidad económica y financiera que tiene el Banco Popular y además el nivel de planificación que tiene. Entonces, conociendo realmente que cada mes de julio tenemos que hacer este depósito, planificamos nuestros recursos, planificamos nuestras inversiones con el objetivo de poder en forma eficiente depositar estos recursos en la cuenta de cada trabajador. Porque estos recursos son tomados y administrados a lo largo de 18 meses y estos recursos van a ser canalizados hacia créditos a los diferentes sectores sociales. Va al sector cooperativo, va hacia el sector solidarista, va hacia los artesanos, en fin, lo canalizamos a todos los sectores sociales del país, pero además también va a créditos a los trabajadores y trabajadoras del país para créditos personales, readecuación de deudas, para financiamiento de vivienda. Y todo esto lo que permite es tener unos intereses que son muy bajos, que son muy competitivos y además con el resultado de esto, las utilidades que se generan, lo canalizamos también a los fondos especiales que el Banco Popular ha diseñado para potenciar la pequeña y mediana empresa. Efectivamente, a lo largo de estos últimos cinco años, el Banco ha depositado en la cuenta de todos los trabajadores y trabajadoras más de 540 mil millones de colones y también se acredita no sólo el principal recibido, sino los intereses que se han depositado en función de la administración de estos recursos que el Banco ha realizado.